¿Cuál es el objetivo más básico y más elemental? La pura semántica, porque pertenecen a una época muy determinada en la que se impone esa estética porque los contenidos estaban muy controlados por el sistema y ahora pasa algo parecido, sin embargo ahora no se impone estética ninguna. Entonces quiero ver cuál es la importancia de esa hojarasca de todo el barroco a la hora de narrar y cómo eso también se va concretando en el mundo contemporáneo. Es un poco esa idea, de fondo, luego ya van pasando otras cosas por el camino. Sí, actitudes. Me gusta la palabra actitud, pero la actitud para mí es más global. Es decir, la actitud es, un artista tiene una actitud de artista y se diferencia de otras. Digamos que eso es lo que hace una correspondencia en cuanto a diferencia. Y yo creo que la actitud del artista es la del comunicador con un determinado elemento de bondad, o sea, de generosidad, de entrega, y con un potencial de otredad hacia otro. O sea, es que expande siempre, o invita a expandir el mundo y las fronteras. Pero es verdad que el estar en un rodaje es muy distinto al estar en un escenario. Y la forma de abordar el trabajo también es, en cierto modo, distinta, aunque mecánicamente sea la misma. Aprenderse un texto, incorporarlo a un personaje que tiene que ver con tu cuerpo, y dando todo ese material que tú tienes, que es tuyo, convertir en un personaje que aparentemente sea externo a ti, o sea, que tenga vida propia. Y al servicio de un cuento, siempre hay un cuento. Entonces, claro, en el cine eso está completamente, el cuerpecito está completamente desmontado. Digamos que es una especie de Madelman, ¿no?, que hay que ponerle las piezas, y eso lo hace el director. Sin embargo, en el teatro, sí es verdad que se va haciendo todo también por partes, pero tú vas componiendo toda la tormenta, es decir, tú vas componiendo todo el clima, todo el poniente del personaje, y también de la historia, y al final eres dueño del todo, del tiempo, del espacio, de la composición, del ritmo, porque el director desaparece una vez que se levanta el telón. Hay diferencias, o sea, hay cosas que son mejores en un aspecto que en otro, pero es verdad que la forma de trabajar debe entenderse como distinta. De siempre, yo creo que el teatro es la madre nodriza, o la nave nodriza, y el cine es un arte nuevo que ha empezado no hace demasiado tiempo, que tiene que ver con el desarrollo técnico. Entonces, ahí todavía se mezclan muchas cosas y se tienen que resolver muchos asuntos en ese aspecto. También a nivel social, ¿para qué sirve? Entonces, el teatro siempre ha tenido dos variantes. La parte de para entender, para comprender, para denunciar y para entretener. Entonces, ha habido siempre esto, desde los griegos hasta acá. El cine todavía tiene que emanciparse de la idea de entretener, porque cuando ha habido momentos en los que el cine ha querido hacer más obra o pieza de autor, eso se ha relacionado inmediatamente con la ruina, se ha relacionado con la pobreza, porque eso no da dinero, no trae masas. Entonces, se ha venido a hacer esta cosa que Jung Han cuenta mucho en sus libros, es un filósofo que habla mucho de la perversión de lo bello, de lo bonito, sobre lo excelente. Con lo cual, el cine se ha ido más a lo bello y está perdiendo el pie de lo excelente, de lo rugoso, de lo áspero, de lo duro, de lo comprometido, de la bronca. Sin embargo, el teatro todavía no, todavía tiene ese impulso. Digo todavía porque quedan por ahí pequeños resquicios de rebeldía en ese sentido y de seguir queriendo entroncar con los conflictos sociales y con los retos que tiene la sociedad en el momento. Poco, pero algo lo está haciendo. Al cine le cuesta más porque depende de que un productor ponga encima de la mesa un montón de fajos de billetes. Y como él es el que realmente tiene una idea de esto comercial, no va a permitir jamás que haya este tipo de procesos. Con lo cual, los festivales de cine se han convertido en películas TV y movie, casi todos. Y hay alguna excepción por ahí que siempre está en el mundo de la excepción y ocupa, en las páginas del periódico, ocupa lugares muy pequeños, sin importancia, digamos, muy laterales. ¿Quién saca adelante eso? Los grupos independientes. La gente que no, en el teatro puedes no tener nada que ver con un productor o con un director general de teatro, de política general, de los generales, subgenerales y directores, subdirectores generales. Gente que obstruye el proceso creativo y sobre todo la investigación. Entonces, el teatro todavía tiene pequeños niveles de trabajo, de trabajo colectivo, donde una sala pequeña puede juntar, raro pero ocurre, sobre todo fuera de aquí, a cuatro o cinco tipos que están trabajando en lo comercial, pero que quieren desviar su atención y también su necesidad de progreso y se ponen a hacer un trabajo colectivo y sacan un determinado producto que no ve nadie o casi nadie porque son salas alternativas y muy pequeñas. Esa es la esperanza, porque yo creí que la esperanza era en los teatros nacionales, pero los teatros nacionales son el lugar de lo políticamente correcto, con lo cual es verdad que son comisiones las que eligen a los directores generales, pero ellos saben perfectamente que se tienen que poner al servicio de algo que no le saque los colores a su jefe superior. Y ahí es donde se puede producir, en lo marginal es donde se puede producir el cambio. Siempre ha sido en lo marginal, de todos modos, la investigación siempre está en lo marginal.